No, 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 no. No me importa. La cara de mártir sufrida que me pones, no me importa. ¿Por qué? Tú conmigo gozabas. Y vas a volver a gozar cuando se te vaya de la cabecita ese disparate de querer trabajar con nuestro enemigo. ¿Sí? Sí. Sí, necesito ir al baño. ¿Sí? Sí. Ve, al baño. ¿Comiste? No, no tengo hambre. ¿Todavía estás preocupado? Un poco sí. ¿Por ella o por el vino? Por los dos. Por un lado, intenté sacar a Flote la bodega y sin el proyecto de Aurora no lo puedo hacer. No entiendo por qué se echó para atrás. ¿Puedo hacer algo para quitarte de esa preocupación? Ya le dije todo lo que querían saber sobre Wilmer. Piensa que soy sorda y tonta. Así que devuélvemelo a contar. Wilmer estaba... En la cárcel, ya se los dije. Era un vato muy simpático, hacía reír y nos hicimos buenos amigos. Primero salí yo y después salió él y me llamó un par de veces y nos encontramos. ¿Tenía trabajo? Que yo sepa, no. Al principio no tenía ni qué comer. Le presté algunos verdes y luego me los pagó y nos tiramos una buena parranda. Una pachanga que nos metimos. Estaba forrado en muy cano. Lo siento. Así que tu amigo tenía dinero. Harta lana. ¿De dónde lo sacó? Lo que me dijo Wilmer era que había un baboso ahí y que tenía que pagar algo que había hecho. ¿Y supiste quién era ese señor? No. Wilmer solo me dijo eso. Se la pasaba harto tiempo pasándole mensajes y se rayaba de todo lo que le escribía. Y una noche Wilmer estaba en un pedo. Me dijo que ese vato había cometido un gran crimen y que tenía que pagar por lo que había hecho. Además él le tenía una facturita especial porque se había metido con su familia. La familia había que hacerla respetar. Gol, 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 gol. Gol de Rafita Zambrano, gol. Que dé, papá. Que dé la selección para la Universidad de Los Ángeles. Que dé, que dé, que dé. ¡Rafa, muchas felicidades, mi hijo! ¡Qué orgullo, mi hijo! Te quedo. Felicidades, mi hijo. Adiós. ¿Qué hubo que vas a ir a la Universidad? Ya oíste, Dimas. Un universitario. ¿Verdad, hijo? ¿No me ibas a decir nada? El primer Zambrano en la Universidad valió la pena tanta, mi hijo. Aunque llegues bien lejos. Estoy orgullosa de ti. Gracias, papá. Gracias. ¡Rafa! ¿Tú en la Universidad? Sí. Y haciendo lo que más me gusta, huevón. Conmigo, Leo, no te han dicho nada. Yo no quedé, papá. La suerte fue toda para Rafa. Leo, lo siento. Lo siento. No lo sientes. Tu éxito es mío, éxito. Tú merecías más que yo estar en ese cuadro. No entendía a los scouts. ¿Sabes qué me dijeron? Que uno de los seleccionados renunció. En vez de dártelo a ti, me lo dieron a mí. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo? ¿Que uno de los seleccionados renunció? Sí. Qué raro. Hay que agradecer por ese muchacho que te cedió tu lugar. Pues anda y reza por ese muchacho. Que nosotros vamos a brindar por el rodito. Voy por una medida de vino. No sé qué me pasó. Nunca me había pasado. No te preocupes. Eso es porque estás tenso y preocupado. Bueno, sí, pero muchas veces he estado tenso y preocupado y nunca me había pasado eso. Entonces, eso quiere decir que estás envejeciendo. Por eso fallaste. O sea, me estás diciendo que estoy viejo, ¿eh? ¿Quieres que te demuestre lo contrario? A ver si se puede. Estoy bien, pero mejor mañana, sí. Que hoy el día fue muy largo y... Ay, la verdad quiero descansar. Juanjo, abrázame, anda. ¿Sabes qué? En este tiempo que estuve tan mal me di cuenta que... Tenía mucho miedo. ¿Miedo de qué? Venga, duérmete. De perderte. Me dio mucho miedo de perderte después de esa pelea que tuvimos. Fue tan feal. Me di cuenta que eres lo más importante en mi vida. Y que te quiero. Y que no te quiero por otra. Mami. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Si te lo tengo que explicar, es tan bueno, mamá. Ví muy... ¡V迎 a la ciudad! Ví patiente. Ví Lion. ¡V steak. ¡V booty są z tapped. ¿Clarem, mamá. Víj tú. Bár các pue. Uplaf. Verma, alguien dita' Víjú. Víjú. Víjunta un envisioned. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Déjame ir, déjame ir, por favor, ya déjame ir. No, 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 no te voy a dejar ir. No, 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 tú no te vas a ir a tu lado. ¡No! Para irte con él no te voy a dejar ir. ¡Antes te mato! ¿Ves? Eso que me haces decir no es en serio. No lo dije en serio, no te mataría. Roberto, sé perfectamente que si no me dejas ir, me vas a acabar matando. Así que ya déjanos ir. No. Por favor. Si te escapas, mi hijo se queda conmigo para siempre. No. ¡Es un buco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se queda conmigo! ¡Aquí tú eres tú! ¡Me está detrás! ¡Toma! 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 ¡Aaah! 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 ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Te quedas en casa o vas a la botiga? No sé, no sé. De pronto paso el mediodía, pero solamente para ver cómo van las cosas. ¿No vas a trabajar? No. Ya trabajé suficiente en mi vida. Esto es irreconocible. Y para bien, te lo estoy diciendo. Bueno, pues sí. Es hora de darle paso a los chavos, a las nuevas generaciones. Se acabó el tiempo en donde solamente me preocupaba por la botiga. Ahora me quiero concentrar en ti y en mí y en nuestro matrimonio. Te amo. No fuiste a la bodega. Ya le expliqué a Serena por qué no fui a la bodega. Porque estoy indispuesta ahorita. Mi amor. O sea, estoy sudado, ya te he dicho. Sí, ya sé que estás sudado. Y también estás tenso. Puedo sentirlo. Estoy... Estoy enojado. Se me hizo una grosería esta que nos hizo Aurora con la de Small New Wine. No me mientas, Juanjo. No estás así por el Small New Wine. Te estás preguntando por qué Aurora no se echó de su casa. Te estás haciendo una película de terror que no existe. Aurora no está pasando nada malo. ¿Cómo sabes? Juanjo, Aurora tomó una decisión y no va a cambiarla. No sé por qué te extrañas. Está haciendo lo mismo de siempre, huir. ¿Lo mismo de siempre? ¿Huir? ¿De qué hablas? Tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Bueno, o sea, a lo mejor esta vez fue diferente, ¿no? Juanjo, Aurora se fue con Roberto a Argentina y no esperó que tú salieras de la cárcel. Lo mismo lo está haciendo ahorita. Está huyendo. No quiere enfrentar ni a su familia ni a su marido. Quiere ser la niña buena de mami y papi y quiere ser la esposa perfecta. Eso no es cierto. Tú lo sabes. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Quieres lastimarme? ¿Quieres hacerme sentir mal? ¿Qué es lo que quieres? No, Juanjo. No quiero hacerte sentir mal. Quiero que abras los ojos y veas la verdad. Aurora se rajó, como siempre. Está bien. Si no quieres creerme, está bien. Te dejo en paz. No quiero. Buenos días. Por supuesto que voy a ir a correr. Nunca he tenido tantas ganas de hacerlo. Anoche estuve pasando en ti. Y esta mañana cuando desperté también. Yo también. Oye, no quiero que se nos haga tarde. Te veo en el parque ahora, ¿vale? Chao. Wilmer tiene un amigo que nos comentó que le estaba chantajeando a alguien. ¿Wilmer? Así es, Dolores. ¿En algún momento notaste que tuviera algún dinero de más? La neta, sí. Sí, parecía tener mucho dinero, pero nunca me quiso decir de dónde lo sacó. Dime, ¿y tú tienes algún enemigo? Ay, ¿yo? No, ¿cómo crees? Yo no me meto con nadie, ¿eh? Bueno, no precisamente un enemigo, pero alguien que te haya tratado mal o te haya lastimado. Tu jefe, ma, ese te trata muy mal y tío Wilmer se puso bravo cuando lo supo. ¡Cállese usted! Ay, no sabe lo que está diciendo. No le hagan caso, ¿eh? Yo no quiero líos en mi trabajo. ¿Por qué no le haría caso? Justamente eso es lo que estamos averiguando. A ver, mi hijo. Cuéntame, ¿quién le ha hecho daño a tu mamá? ¿Crisanto? No. Roberto. ¿Roberto Quiruga? Sí. Gracias. Permiso. ¿Alguien está? ¿Alguien está aquí? Permiso. ¿Roberto? ¿Roberto? Eso, María y José. ¡Roberto! ¡Roberto, Roberto! ¡Roberto, Roberto, por favor! ¡Dios mío, ¿qué pasó a ti, Roberto? ¡Roberto, tío! Nueva super serie de Telemundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles. Misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer. Impredecible. Me va a salir a mí la cara. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. ¡Roberto!